¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Pepe! ¡Hola! ¿Cómo están, Peperulis? Hoy tenemos una colección impresionante, Creaturex, Depredadores del Jurásico, New Edition, Nueva Edición. Así que quietitos de ahí, no se muevan. Comenzamos con esta mega apertura de Depredadores del Jurásico, Nueva Edición. Primer sobrecito que vamos a abrir, y en este caso vamos a encontrar cantidad de Depredadores del Jurásico. Peperulis, este sobrecito viene acompañado de un librito. En este librito podemos encontrar bastante información sobre el tema que estamos tratando, de los Depredadores del Jurásico, y también algunos juegos al final. El valor de cada uno de estos sobres, que viene esto y esto juntito, es de 3 euros con 99 céntimos. Así que abrimos el primer sobrecito. Le hacemos un cortecito. No les voy a mostrar todos los que vienen porque si no, no hay sorpresa. Primer sobrecito, así sorpresita. ¡Puf! ¡Miráme! ¡Wow! Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. Aquí tenemos nuestro primer... ...Jurásico con unos dientes formidablemente grandes. Gigantes, alucinantes, unas patitas muy simpáticas para saludar a todos los pipirulis. Estas muy pequeñitas. ¿Qué animalito es este tan estirable y estrujable con sus bolitas blanquitas ahí dentro? Pues muy fácil. Lo vemos aquí en nuestra tarjetita. Que además de darnos información, también nos trae un megapóster. Miren qué guapada de póster. ¿Ven? Aquí está él. Así. Muy bien. ¿Qué nos podemos ir aprendiendo de lo que trae esto aquí? Pues aquí dice que es un T-Rex. Y que tiene un ataque de 9, una defensa de 8 y una inteligencia de 7. Ya sabemos mucho sobre el T-Rex. ¿A que sí? Es un animal súper grande. Súper ferox. Súper T-Rex. ¡Rex! ¿Vieron cómo habla él? A ver, habla un poquito, T-Rex. ¿Qué tenés en la lengua? ¿Qué tenés acá en la lengua? ¡Ahí está sucio! ¡Ahí está sucio! ¡Déjame en paz! Es que es muy agresivo el T-Rex. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí porque está, no sé, está agresivo. Ahí está. Que se coma a sí mismo. Vamos con otro sobrecito. A ver qué otro fantástico animalito nos toca. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Miren qué espectáculo de tortuga. Me encanta. ¡Mmm! Las aletas delanteras muy, muy estirables. Las traseras también. La colita pequeñita que tiene y su caparazón de color azul muy llamativo. La cara muy grande para mantener esta bocaza abierta. Miren qué cabezón que tiene y qué bocaza. Me gusta mucho, ¿eh? Los colores que tienen son muy, muy, pero muy llamativos. ¿Qué? ¿Qué están preguntando? ¡Ah! ¿Que dónde se consiguen? Pues claro. Esto es muy fácil. Esto se consigue, como siempre les digo, en sus kioscos amigos. Ustedes van al señor que os quiero y dicen, señor que os quiero. ¿Me puede dar un depredadores del jurásico? ¡Pues claro! ¿Cómo no te lo voy a dar? 3 euros con 99 es su precio. Y se llevan el sobrecito. Aquí está. ¿Este qué tiene? ¿Bolitas? Vamos a ver. Vamos a apretarlo un poco. ¡Uh! Mira, mira, mira. Este tiene orbes. Este viene con orbes. Orbes transparentes. ¡Qué guapada de orbes! Me encanta. ¿Cómo se llama este animalito? Pues muy fácil. Vamos, como siempre, a nuestro librito. Lo abrimos. Lo estiramos. Lo expandimos. Y hacemos así. Y así, y así. Y nos encontramos con nuestro Mega Ultra Archie Poster. Miren qué guapo este póster. Muy, muy bonito. Esto de que vengan con póster me parece también súper genial. Y la información que nos trae es la siguiente. ¿Qué tiene un ataque de 7? ¿Una defensa de 8? Y una inteligencia de 7. Es un animal llamado Archelón. Archelón. ¿Qué es una tortuga, Pipi, esto? Sí, esto es una tortuga gigantesca. Vamos a ponerlo por este costadito. Y vamos a ir con otro sobrecito. Son muchos, ¿saben ustedes? Son muchos los animalitos que vienen aquí. Tanto acuáticos como terrestres. Pero todos grandes depredadores del Jurásico. Uh, uh, miren lo que hay aquí. Miren lo que hay aquí. Fantástico. Miren esa lengua. Qué cosa rara, ¿no? ¿Vieron? Es muy raro este. Claro, esto es como una sierra que tiene ahí. Es impresionante. Pedazo de animalito impresionante aquí. Mirenlo bien, obsérvenlo bien. Es muy flexible, se estira mucho, gira muchísimo y se aprieta mucho. Blah, 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 blah. Miren. El color me gusta mucho. Es un gris suavecito, así con tono muy suave entre gris y celestito gastado, por decir de alguna forma. Miren qué bonita cola que tiene. Pero, ¿cuál es el nombre de este animalaco que tenemos aquí? Primero, veamos el póster. Miren el póster. Esto, esto, esto es alucinante. Fíjense en qué guapada de póster. Ahí vemos al bicharraco este enorme con esa boca extrañísima. Y luego tenemos toda la información aquí y nos dice que es un helicoprion. Ese es su nombre, helicoprion. Un ataque de 7, una defensa de 7 y una inteligencia de 6. Aquí lo dejamos. Vamos con otro sobrecito más. Uy, este es gordo. Qué grande este sobre, es muy grande este sobre. Vamos a abrirlo por este lado. Ahí pone el precio, 3,99. Y nos encontramos con... ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Tácate! Este es gordito. Es gordito y redondito. Miren qué bonito. ¡Qué lindo! Qué buenos colores. Muy llamativos los colores. Sí, sí. Aquí en la parte superior. Miren, ven. Súper flexible. Tiki, 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 tiki. Es de color naranja. Un naranja muy potente, muy llamativo. Y color verde, muy potente también. Bien, miren las escamitas que tiene. Y vamos a ver cómo es por dentro. ¡Oh! También con orbes. Espectacular. Genial que traiga orbes. Genial, genial que traiga orbes. Miren, miren cómo se retuerce. Impresionante, ¿eh? Miren. Impresionante. ¡Qué guapada! Me encanta el color. Este es guapísimo el color que tiene. Igual que aquel que es súper llamativo. Y en su fichita, en su parte técnica, por decirlo de alguna manera, nos vamos a encontrar con su póster. Si te gusta mucho, lo podés poner en la pared de tu habitación, ¿no? Miren, aquí está. Este es el póster que nos trae. Y la información. Vení, amiguitos. Esta es la información que le vamos a dar a los pipis. Miren la parte de abajo, amarillita. Me encantan los colores. Una combinación de colores fantástica. Este es un Estegosaurus. Dice que tiene un ataque de 8, una defensa de 8 y una inteligencia de 7. Este, gracias a sus características, es uno de los dinosaurios más conocidos. Pues sí, este es de los más famosos, junto con aquel. Digamos, de los que tenemos aquí, esos dos son los más famosos. El Tires y el Estegosaurus. Vamos a ponerlo aquí, con sus colores hermosísimos. Miren qué bonito de queda. Y vamos con otro sobrecito. Este es aplastadito. El otro era gordito. Y este aplastadito. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Qué bueno! Miren qué guapo. El pez cierra este, ¿no? El tiburón cierra. ¿Qué es este? A ver. Vamos a ver rápidamente el nombre. ¡Uh! Qué difícil. Es que los nombres científicos son muy difíciles. No se me dan tan, tan bien. A ver, aquí tenemos el póster. Guapísimo. Sí, sí, correcto. Ahí está el póster. Y luego tenemos la descripción, o el nombre mejor dicho, aquí arriba que dice Onchopristis. Escucharon bien, ¿no? Onchopristis. Ese es su nombre científico. Vale, aquí está. Dice que habita en los fondos poco profundos de los mares cálidos. Un ataque de 7, una defensa de 9 y una inteligencia de 7. Aquí lo tenemos, muy estirable. Su interior es de bolitas de las blanquitas, no tiene orbes. Y miren cómo se estira esto. ¿Me gusta? Miren, miren. Se ve bien ahí, ¿no? Miren la dentadura, los pinchos que tiene. ¿Cómo se llama esto, Pipi? Los pinchitos este. ¿Qué nombre tienen? ¿Cómo se le puede decir? Ustedes que saben tanto, lo comentan, ¿vale? Aquí lo tenemos. Ahí tenemos la boquita, el ojito y el cuerpito, que se retuerce perfectamente. ¿Ven? Es muy bueno para eso, para retorcer y todas esas cosas que tanto nos gusta hacerle a estos muñequitos. Vamos con el siguiente. A ver cuál nos toca. Otro, otro, otro. Uh, también súper verde, pero verde más clarito. Uh, tiene colita. Uh, tiene todo. Oh, guapísimo. Guapísimo. Me encanta. Este es uno de los favoritos de todos los Pipis del mundo mundial. ¿Cómo no lo va a ser? Sí es hermoso. Es guapísimo. Es gordito. A ver si tiene orbes. ¿Qué es? Ay, qué raro. Este no tiene orbes. Tiene las bolitas blancas, pero igual. Mira cómo se aprieta. Mira, mira. ¿Ven? Mira acá. Uh, 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 uh. Guapísimo, eh. Miren, miren, miren. Guapísimo. Este es un Triceraptos. Pues sí. Vamos a ver el póster que me encanta. Yo sé que hay una cantidad de Pipirulis fanáticos del Triceraptos. Ahí lo tenemos. Si te gusta el Triceraptos, poné Triceraptos con un like. Ahí lo tenemos. Miren qué guapada el Triceraptos. Me encanta. Me encanta. Y aquí tenemos el nombre, obviamente, y dice que tiene un ataque de 8, una defensa de 10 y una inteligencia de 8. Sus mandíbulas estaban dotadas de un fuerte pico, parecido al de los loros. Digamos, de que su boca tenía una forma, así como un pico, muy similar a la de los loros, que era algo muy, muy duro, muy fuerte. Después, toda esta parte de arriba, la cresta que tenemos acá con pinchos, y que hay diferentes tipos, acuérdense, de estos animalitos de Triceraptos. Hay mucha variedad. A la vez de que tenía estos cuernos, servía también para, obviamente, para defenderse. Imagínense lo poderoso que son estos cuernos a la hora de recibir un ataque, como por ejemplo de este, ¿no? Viene... Y viene este... Y se puede salvar y sale pitando. Puede pasar eso, ¿no? Claro, de hecho pasaba. Entonces, es una defensa muy potente la que él tiene. Lo vamos a poner aquí, al lado de su foto, que tenemos ahí. Y continuamos con otro sobrecito. Recuerden, si te gusta el Triceraptos, poné Triceraptos y un like. Vamos con otro sobrecito, en este caso también muy chatito, muy finito. A ver que nos toca. Uy, ¿qué es esto? ¡Guau! Pedazo de cogote que tiene este. Este tiene más cuello que yo, que soy un jirafón. ¡Miren qué lindo! ¡Qué lindo animalito! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Qué es el monstruo del lago Ness? ¿Este qué es? A ver, a ver, a ver. Estiramos el cuello mucho, mucho, mucho. Miren, miren las bolitas ahí adentro. ¿Ven las bolitas ahí adentro? Miren, miren, miren. Y tiene el cuerpo también muy flexible. Vamos a estirarlo por aquí. Vamos a hacer unos giros. Me encanta, ¿eh? Me encanta. ¡Tacate! Ya está. Se vengó de todo. Y miren, quedó de pie. Encima de eso, con la cabecita. ¡Qué miedo! Es muy poderoso, ¿eh? El Triceraptor lo vamos a poner ahí, pobrecito, que recibió una paliza enorme. Y vamos a mostrar la foto de este, acá el póster. Miren lo que es este animalazo, enorme, increíble. El cuello ahí, como lo estamos viendo aquí. Y el cuerpo. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Lo que sería estar nadando y encontrarte de repente un bicharraco de estos, ahí en el medio del lago, donde estamos dándonos un pequeño baño, ¿no? Pues este es un Elasmosaurus. Y tiene un ataque de 7, que para mí fue un 10, porque... ¡Madre mía! Una defensa de 8 y una inteligencia de 7. Impresionante. Dice que era bastante lento nadando. Pues vale. Nadando sería lento, pero defendiéndose... ¡Uh! Era un peligro. Lo dejamos ahí. Vamos con otro sabrecito. Este es pequeñito, pero medio gordito. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Uh! Otro también de estos poderosos. ¡Potomas! ¡Qué guapo este, eh! Este es muy guapo también, ¿eh? Me gustan mucho los colores que tiene. Miren la mandíbula. La cabeza ahí con la cresta. Y miren la parte esta superior. Ustedes ya saben qué animal es este. Eso está clarísimo que es así. Pero vamos a ver aquí el nombre. ¿Ven? ¡Espinosaurus! El espinosaurus con todos nosotros. Pipirulis, pipirulas, pipirules y pipirulenzos. Aquí lo tenemos al espinosaurus. Miren qué pedazo de póster más fantástico. Miren. Ahí está. Está muy, muy bien, ¿eh? Miren la cola ahí. Este está muy bien. Es pequeño, pero está muy bien. Este dice que tiene un ataque de 9. Una defensa de 9. Y una inteligencia de 7. Que apenas tenía depredadores. Aquí lo pone claramente. Apenas tenía depredadores. ¿Por qué? Porque este no se lo comía. Este no se lo comía. Este no se lo comía. El otro no se lo comía. Y este podía luchar. Pero bueno, se iban a encontrar un enfrentamiento medio así. Y al otro salía pitando. Claro. Porque dicen que tenía muy mala digestión. Y los pedorretas que se tiraban eran muy fuertes. Así que mejor no acercarse mucho, ¿eh? Ahí está. Los vamos a dejar ahí. Los vamos a poner en este costadito. Me gusta mucho, ¿eh? Me está gustando mucho esta colección. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta la colección? Pues ya saben. Van corriendo. Kioskule dicen al Kioskulego. Dame un Depredadores del Jurásico. New Edition. ¿Qué tenemos aquí? ¡Uh! Animal impresionante, si lo sabe. Sí. Un megalodón. Miren qué guapo. Miren el ojo del megalodón. Blanco, brillante. Miren cómo brilla. ¡Wow! Miren esa boca. ¡Wow! ¿Qué dijiste? No te escuché. Pero es que ando mal del oído. ¿Cómo decís? Pues ahora sí te escuché. Vale. Está bien. No te enfades. Vale. Vale. Qué bonito, ¿eh? Miren qué perfil más perfecto. Dígame si no es perfecto. Con todos sus dientes. Fue el otro día al dentista y le dijeron que tenía un par de caries. Sí, lógico. Vamos a tener caries. Vamos a tener... ¡Uh! Miren esto. Pedazo de póster. Me encanta este póster. Está guapísimo. Aquí tenemos a nuestro increíble, como siempre, increíble megalodón que nos dice que tiene un ataque de 9, una defensa de 9 y una inteligencia de 8. Pues eso está claro de que es así. ¿Qué significa su nombre? Bueno, aquí dice que su nombre deriva del griego y significa grandiente. Vale. ¿Ustedes están de acuerdo con esa definición? ¿De ahí viene el nombre del griego llamado grandiente? Pues yo creo que sí. Ahí está la cola. Vamos a tirar un poquito, no mucho porque se me enfada. Y vamos a girarlo. Pues sí. Gira, se estruja, hace lo que ustedes quieran, pipis. Ahí está con nosotros el megalodón. Vamos con otro sobrecito. Quedaran unos 5 o 6, calculo. Ahora lo vamos a ver bien. Un gasorecito. ¡Uh! ¡Qué bueno el cocodrilo! Me encanta el cocodrilo. O como se llame este, ahora vamos a ver el nombre bien. A mí me encantan los cocodrilos porque, de hecho, como hoy siguen existiendo en nuestro planeta y son animales que fueron evolucionando, ¿no? Y siguen manteniéndose ahí vivos, por suerte, y que continúan mucho tiempo así. Me encantan los cocodrilos. Me parece un animal fantástico el cocodrilo. Vamos a ver su nombre. Su nombre es... ¡Uf! Es muy difícil su nombre. Pero vamos a abrir primero. Vamos a mostrar primero la foto. La fotito del cocodrilo. Acá lo tenemos. ¡Uh! Miren esto. ¡Ja! Lo sacan en primer plano. Mirá, ahí con todos los dientes. Ven ahí. ¡BRAAAA! Así. ¡BRAAAA! Miren lo que es esto. Impresionante el bicho este. ¡Qué guapo este póster! ¡Qué guapo! Pensad que hay gente que mete la cabeza acá adentro cuando vean esos shows, vieron de... que muestran en la tele. Yo nunca lo vi eso, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo se llama este cocodrilo? Pues este se llama... Sarcosuchus... Es muy difícil. Sarcosuchus. Sí. Sarcosuchus. Ataque de 9. Defensa de 9. Inteligencia de 7. Se alimenta de peces, tortugas y pequeños... dinosaurios. Se come pequeños dinosaurios. Bueno, igual que ahora que comen de todo. ¿Vieron que ustedes se acercan ahí a la orilla? ¡Aaah! Y se los comen a todos. Pues aquí lo tenemos. Miren lo que es el lomo. Ahí el lomo. Me gusta. La boca. Muy, muy guapo. Vamos a estirar un poquito las patitas. Bien. Se ensancha, ¿eh? Y giramos. ¿Cómo me gusta girarlos? A ver, voy a hacer mucho giramiento. A ver, a concentrarnos para el giramiento. Vamos a hacerlo con las de adelante, que son más largas. Ahí está. Y tiene que quedar la boca así, ¿vale? Cuando termina el giramiento. Vamos a ver si lo conseguimos. Pibis. A una, dos. Y a las... Tres. Giramiento. No, más, más. Más giramiento. Más giramiento. Más giramiento. Más giramiento. Más giramiento. Y ahora, soltamos. Tiene que quedar de frente, ¿eh? Tiene que quedar de frente. Si queda de frente, ganamos. Si queda de frente, ganamos. 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 Vamos con otro Y nos quedan A ver ¿Eh? Tres sobres quedan Ah no Quedan todo escondido Mirá Aquí Se quedó ahí Trabal Uy que finito este No hay nada acá ¿Qué pasa? Que finito Será finito porque hay uno Uno pequeñito ¿No será? Eso digo yo No sé Me imagino No te caigas Che Quedate Vale Me pongo así en el costadito Y quedan cuatro sobrecitos De esos cuatro sobrecitos Vamos a terminar viendo Cómo es esta colección Ahí va Una de las tres Muy bien Uy que guapo este Los colores que tiene Miren este Que guapada de colores Es muy raro este Este es muy raro Tiene las patas súper largas Una cola súper pequeña Fíjense que pequeñita la cola Es extremadamente pequeña Una boca muy grande La cabeza muy potente Muy grande El verde Alucinante el verde Me encanta el verde Y miren que guapas las garras Impresionante Este que es chicos Pues ustedes lo acaban de decir Un Velociraptor Y dice que brilla en la oscuridad Pues muy bien Si brilla en la oscuridad Más fantástico es todavía Aquí lo tenemos Velociraptor Ataque 9 Ataque 9 Defensa 9 Inteligencia 8 Aparece en la serie de películas de Jurassic Park Aquí pone como un dato Si, es uno de los personajes más famosos Uno de los animales prehistóricos más famosos Que aparecen en la película de Jurassic Park Si, a mi me encanta Y bueno Con todas sus variantes Colores Blue No blue Y demás Me parece increíble El Velociraptor Aquí lo tenemos Se estira Si, se estira Se estira Si, se estira Gira Si, gira Y gira bien Y viéndolo así Parece un pollo ¿A que si? ¿No parece un pollo? Mirenlo bien ¿A que si? Me parecía un pollo recién Vamos a ponerlo aquí Al lado de ese Y vamos con otro Este A ver que tenemos aquí ¿Les gusta la colección? A mi si A mi la verdad me gusta Si, si, si Está muy bien Está muy muy Uy, uy, uy ¿Qué es esto? Uy, uy Uhhh Uhhh Que guapo Buenísimo Increíbles colores Increíbles colores Este también brilla en la oscuridad Chicos Es uno de esos especiales Como el Velociraptor Que brilla en la oscuridad Otros traen orbes Top Animal Miren que guapa la boca Me encanta Me encanta el color El color Me encanta A lo mismo que me gustaba Este mucho el verde Miren este azul Es muy muy llamativo Son colores muy Pero muy llamativos Aquí lo tenemos Y vamos a ver el nombre De este ¿Sí? Antes Como ya vamos viendo Con otros Vamos a ver El póster Oh Ah Ustedes ya saben Cuál es ¿No? Empieza con Ah 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 Ya saben Cuál es Sí Empieza con Ah Este es un Ah 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 Alosaurus 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 Que tiene un ataque de 9 Una defensa de 8 Y una inteligencia de 8 Uh Se estima que su velocidad máxima Podría superar los 30 kilómetros por hora 30 kilómetros por hora Eso es mucha velocidad para un bichito Si, 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 si Más o menos esa es la velocidad De que van los patinetes acá por Sevilla Vieron que van por el carril bici Que dicen de que no van rápido Van volando Pues sí Eso es más o menos la velocidad que tiene 30 kilómetros por hora ¿Vale? O la bicicleta esta eléctrica También que dicen No, no pasa nada Van despacito Pues van a 30 kilómetros por hora Esa es la velocidad Así que cuando ven una bicicleta Imagínense que nos está siguiendo uno de estos Porque tiene el mismo peligro Saludos a todos los que usan bicicletas eléctricas Y van atropellando peatones Que no se debe hacer Hijos Ahí lo tenemos Miren que guapo Miren que guapo Miren que guapo Miren que guapo Aquí lo tenemos Me encanta de en serio El formato de este Me parece hermoso Y vamos con los dos últimos sobrecitos Que son planitos Así de que no me quedan muchas más opciones Que pensar Que es Que es Que va a ser Que va a ser Si son planitos Pues está claro Pero miren que guapo el color Uy este es raro Miren la cara Que raro La cabeza más rara tiene este ¿Lo ven bien ahí? Que guapo este Es raro Porque casi siempre aparece El típico de ese Que tiene el cuerno enorme Pero este no tiene el cuerno enorme Tiene la boca ahí A ver si se puede Ay se abre encima Oh que guapo Bueno Bien Mejor Tenemos un nuevo modelo De bestia alada Miren que por cierto Los que son alados Son los que más Se vuelven flexibles Y más giran Y más vuelan Y más todo Porque ellos vuelan Y aquí lo tenemos ¿Cómo se llama este animal? Ya lo sabemos Pipi Ya lo sabemos Aquí está Miren ese carote que tiene Y ahora vamos a ver su nombre Este es su nombre Que es muy difícil de pronunciar ¿Eh? Ananguera ¿Vale? Lo entendieron ¿No? Ananguera Bueno El nombre así fácil y sencillo Ananguera Ananguera Tiene un ataque de 7 Una defensa de 7 Y una inteligencia de 6 ¡Ah! Dice que es un auténtico gigante De los cielos Pues yo no tengo ni la menor duda De que sí lo es Miren que grande que es Y lo vamos a poner ahí Así medio colgadito A ver si se queda ¿Te quedas ahí? No, bueno ¿Te querés quedar ahí? Pues te quedas ahí Vamos con el último Y ahora lo ordeno bien Nos ponemos y decimos Cuáles son los favoritos Como solemos hacer casi siempre En nuestro canal Vamos aquí Abrimos así ¡Uh! Este es el que yo decía El más clásico ¿Ves? Miren que guapo Muy bonito también Muy flexible también Muy giratorio también Y con un pico enorme Y un cuerno acá en la parte superior Miren las garras Las patas que tiene Vamos a ver el póster A ver que tal salió en la foto Vamos a ver Vamos a ver Mira Salió muy bien No vamos a decir que no Salió muy muy very good Y el nombre de este Es Escuchen bien ¡Pero Dactilus! ¡Qué bien que lo dije! Escuchen ¡Pero Dactilus! ¡Perfecto! Un ataque de 6 Una defensa de 8 Y una inteligencia de 7 ¡Oh! Dice que se alimentaba de Presas pequeñas ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes Pipi? La colección Fantástica Yo creo que sí Fantástica Depredadores del Jurásico New Edition Nueva edición Los ordeno Y hablamos Toda la colección Los 14 Que tocan En esta Mega caja De Depredadores del Jurásico Recuerden Edición Criaturax Nueva edición Que los pueden encontrar En sus kioscos Aquí tenemos Todos los que nos han tocado Miren esas bocasas enormes Que tienen Hasta la tortuga Damián Miren El cocodrilo Recuerden de que brillan En la oscuridad Como es el caso Del Velociraptor O el Alosaurus Y también Hay otros De que hacen algo También muy especial Que es cambiar de color Con la luz solar Que es este Que está aquí ¡El cogotudo! Así que Pipirulis Estos son todos Los que nos han tocado Los 14 De mis favoritos Entre los que tenemos aquí Por colores Por especial Que brille y demás Este sería uno El Alosaurus El Velociraptor Este me encanta Este también me gusta mucho Y este Y basta Porque si no Voy a elegirlos a todos Así que Pipis Hasta aquí llegó El unboxing de hoy Espero les haya gustado Y recuerden Lo que les digo siempre Sean muy felices Y nos vemos En próximos videos Pipirulescos Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!